En una nueva victoria del ejército venezolano, fueron incautados documentos y armas del grupo. Una reina que domina el planeta también desfila. Es la joven Susana Duyne, quien ha conquistado su corona en el concurso Miss Moon. De noche, las orquestas encienden las fiestas y cualquier disfraz es válido. Pero destaca el de las llamadas negritas, que esconden su verdadera identidad y más de una vez dieron grandes sorpresas. Lejos de las fiestas, otro ruido. Monótono y aburrido, nunca descansa. La industria petrolera ha doblado su producción en ocho años. Ahora son dos millones de barriles diarios y Venezuela todavía sigue siendo el primer exportador del mundo. El Estado recibe inmensos recursos y al país se le conoce como el de mayor crecimiento en la región. El sector privado crea nuevas empresas manufactureras y ayuda a abastecer la demanda de nuevos productos que el mercado exige. Sin embargo, nuestra economía está crucialmente marcada. Es una economía de puerto, exporta petróleo y se abastece de bienes importados. En las ciudades, los venezolanos con recursos y una clase media que se expande, adquieren lo que en ningún otro país de América Latina se encuentra. Es que la renta petrolera lo permite. No hay novedad que no llegue al país. El gobierno, por su parte, invierte abundantes ingresos en nuevas áreas. La petroquímica, la siderúrgica, represas hidroeléctricas o para el riego. Progresivamente, el Estado venezolano se ensancha. De los seis millones y medio de habitantes, la mitad vive en zonas rurales. El analfabetismo alcanza al 40% de la población. Y apenas 15.000 estudiantes asisten a las seis universidades que hay en el país. Existen viejos y graves problemas sociales. Pero de esta pobreza, de esta realidad, no se puede hablar. No se muestra en el cine, y menos en la televisión. La prensa la evita. Los medios tampoco denuncian lo que muchos murmuran. Las jugosas comisiones y la corrupción de los jerarcas del régimen en las contrataciones de las obras públicas. Sin embargo, nada de lo que ocurre lo registran los medios. La mayoría de los ciudadanos viven ajenos a estos acontecimientos. No se enteran. Andan en su rutina. Y desconocen que una nueva generación de estudiantes está ahora en las cárceles por oponerse al plebiscito inconstitucional. Sobrevuelos y ametrallamientos se repiten durante el día. No hay duda. Es un intento de golpe de Estado, dirigido por sectores de la Fuerza Aérea y del Ejército. La ciudadanía desconcertada se repliega en sus hogares. Las llamadas telefónicas se multiplican y no precisamente para dar el feliz año. Desde el Palacio de Gobierno, Pérez Jiménez dirige la defensa del régimen. Hay confusión, desorden. Tropas y tanques van y vienen descoordinados. Pero ya en la tarde del 2 de enero, el presidente anuncia que la rebelión ha sido sometida. El susto ha pasado. Primero se prepararon unas brigadas del Partido Comunista con la gente de Acción Democrática que deberían tomar los 10 puntos principales de Caracas y trancar el tráfico, impedir la circulación del tráfico. Y así resultó. Muchos de los que tú conoces como Maneiro, que ya murió, Urbina, que es de Acción Democrática ahorita, un grupo de esas personas, Luven Pecov, Teodoro Pecov, formaban parte de esas brigadas y tomaron a Caracas. Pero previamente a eso, tenía que estallar la huelga obrera para que pudiera funcionar el resto de las cosas. Y yo estaba en la fábrica de cemento, ya estaba clandestino. Me habían expulsado de la fábrica. Y como era el dirigente obrero del Partido Comunista en el comité de huelga, me tocó parar la fábrica de cemento. Algo simbólico, porque Eloy Torres, que era dirigente del Partido Comunista, me había dicho cuatro años antes, métase esa fábrica y cuando ya no haya humo, ese es el símbolo de que comenzó el cambio de Venezuela. Presionado por los hechos, Pere Jiménez se ve forzado a tomar una decisión. Abandonar el país. A la una de la madrugada despega de la Carlota, la Vaca Sagrada, el avión presidencial, con destino a Santo Domingo. Lo acompañan familiares y colaboradores cercanos. En su apresurada huida, olvida en el aeropuerto una maleta con dólares, bonos y papeles de inversión de Millonaria Sur. Miraflores es un avispero. Entre euforia y tensión, esa misma noche se crea una junta de cinco militares, pero las presiones obligan a incluir dos civiles para formar parte de lo que se conocerá como la Junta de Gobierno, presidida por el contraalmirante Wolfgang Larrazaba. La Junta de Gobierno ¿Hasta qué punto transformar el medio físico de un país podía estar por encima de la voluntad de poder elegir, de manifestarse, de vivir sin miedo, de vivir en libertad? Recuerdo que todo sucedió un 23 de enero de 1958. Acababan de regalarme mi tren eléctrico. La familia se había reunido en casa de mi abuelo como si fuera un domingo. Mi padre y sus amigos se fueron eufóricos a recorrer las calles de Caracas y mi madre tenía los párpados hinchados como si no hubiera dormido. En la radio vociferaba a Beethoven y mamabuela, con su inmensa taza de café con leche en la mano, tenía una sonrisa sabia. La dictadura había vivido su último día y éramos libres. Nosotros nos derrocaron en enero del 58. Para derrocar a Pérez Jiménez, mis guerrilleros tuvieron que aliarse con aquel que iba a convertirse en su peor enemigo, Rómulo Betancur. Al principio un comunista y al final un populista pragmático. Él es el arquitecto de la democracia venezolana y el hombre que convenció a los políticos americanos que las democracias eran más baratas que las dictaduras y sin embargo aportaban las mismas ganancias. Después de la caída de la dictadura fue electo presidente de la república y entonces se convirtió en el enemigo de la juventud venezolana y al mismo tiempo de los dictadores tradicionales del Caribe. Quienes no querían oír las campanas de la democracia en sus territorios. No solo posible derrotar a una dictadura por vía armada, sino avanzar por un camino que uno entendía como muy progresista, muy de avanzada, muy de grandes cambios. Gracias por ver el video. Es en medio de la euforia de los años 70 que la lucha de Teodoro y sus amigos cambió y ahora los amigos de mi padre ya no están en clandestinidad y el padre de mi amigo, ese que escondía mensajes en los vagones de nuestro tren eléctrico, murió. Murió de verdad a causa de las torturas, pero murió también por el dolor de sus recuerdos, porque en el trópico es muy difícil de separar tu guerra personal de tu guerra política. Yo, entre tanto, crecí bajo el signo de una democracia borracha de petróleo, la de Betancur y la de Caldera. Incluso nos mandaron a muchos a estudiar al extranjero en nombre de la gran Venezuela. Pero poco a poco, durante los años 80, las divisas de los venezolanos se fueron evaporando discretamente, entre un negocito y otro, o simplemente por la corrupción. La vida cotidiana se volvió insoportable y entonces, en 1989, el pueblo se lanzó a las calles reclamando la plusvalía de la renta petrolera perdida. Señoras y señores, muy buenas noches. La situación en el país está controlada y en calma, aunque proseguirá la suspensión de las garantías constitucionales. Suspensión de las garantías constitucionales y el toque de queda se mantienen vigentes. Un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y la serenidad aislando a estos pequeños grupos. Posteriormente se convirtió en un nuevo enfrentamiento con las fuerzas del orden público. Continúa el paro total de transporte colectivo. La cultura de Venezuela a que este era un paso que teníamos que dar para salvar a Venezuela de esta coyuntura tremenda que estamos viviendo. Un muchacho que vive al lado la mataron en la puerta de su casa, le dieron un tiro por el troma y lo sacaron por la pata. El otro le dieron un tiro en el racón donde estaba parado y entonces son en el calle el Carmen de Petales. ¿Ustedes ven a la policía en este momento? ¿Cómo persiguen? Ah, diferentes... ¡Aquí está! 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 En el sector del Valle las cosas se han complicado a medida que la mañana ha transcurrido y pueden escuchar ustedes a través de nuestros micrófonos y ver a través de nuestras imágenes cómo los efectivos militares también se han hecho presentes en este lugar para tratar de contener esta especie de histeria colectiva que realmente ya ha llegado a un punto desmedido en el cual es difícil controlar la situación. Seguido en la tarde. ¿Están entienden en este momento? Es comercial, ustedes ven a la policía. En este momento. ¡Suscríbete al canal!